La participación ciudadana La participación ciudadana Involucrarse en las cosas de la ciudad Hacerse cargo de los temas en los cuales hay que tener una parte activa y no pasiva O sea, si nosotros queremos participar de las cuestiones de la ciudadanía De las cuales tenemos derecho a participar También sabemos que la fuerza no puede salir bien y a veces mal Entonces tenemos que hacernos cargo de toda esta responsabilidad que vamos a tomar Cuando queremos ser parte de algo Participación ciudadana Por supuesto que se le gane a todo Tener ese derecho de ciudadano Que nosotros sabemos que lo tenemos Y que está formada la ley Y que tenemos que hacerlo cumplir Saber y conocer qué cosas nos van a afectar Hacer legítimas las decisiones del Estado Hay alguna decisión del Estado Como por ejemplo la ley de seguridad social Que era una ley pero que no se estaba haciendo efectiva Entonces a través de varias organizaciones Y de varios instrumentos y estrategias que se fueron utilizando De este pensamiento y de esta doctrina peronista que tenemos nosotros Se pudo hacer efectiva Y se está logrando que medianamente se haga efectiva Y después, también, uno de los ejemplos que habíamos puesto en esto de hacer legítimas decisiones del Estado Era la hora de levantar en la calle Que era en la calle pero por toda la sociedad Usando un mecanismo que tiene el Estado Con la legitimidad que le da el vecino Nosotros por ahí a veces le damos la legitimidad A veces a veces simplemente por una movilización Después que el Estado de escucha y todas las cosas Por ahí hay muchos problemas Como por ejemplo ahora veíamos nosotros que nos se han firmado en unas canillas Porque le faltan medicamentos Para que no se... Para recuperar el paz, mi necesidad Para que no se pierda Y bueno, si vemos que ese es un problema Porque los compañeros han venido acá Para que nosotros le viremos el apoyo Y eso se está problematizando Tenemos también que hacer lo tarde Y salir también a luchar por estos derechos que se están perdiendo Para lograr que vuelvan a surgir de nuevo Después pusimos... Bueno, una herramienta importante es la militancia política Es importante la militancia política Porque nosotros por ahí Lo que conversamos en el grupo También de que nos están avasallando mucho Nos están tirando mucha Información por un medio de comunicación Que lo cual nosotros escuchamos Un medio de comunicación Que por ahí es un poco Nos sabía Nos era un monopolio de la comunicación Y que un mismo medio de comunicación Que tiene un nombre en Buenos Aires Que tiene otro nombre acá Como el de uno que es el doctor de Clarín Que acá es Rosales Que el otro bolito puede tener otro nombre Que nosotros pensamos que son distintos medios de comunicación Y que son distintos medios de comunicación Y creemos que es verdad Pero hoy es el mismo medio de comunicación Que nos quieren ganar esa idea O sea que tenemos que tener cuidado con eso También Y después la necesidad de conocer para participar Eso porque una de las interacciones del grupo También nos dice que tenemos muchas ganas de participar Pero a veces no conocemos las cosas No tenemos información Entonces tratar de buscar esa información Para poder participar Participar de todos los servicios Que tiene la ciudad Trabajar codo a codo con el vecino Empoderarse Conocer nuestros derechos Charlar Compartir la realidad que se vive con todos Compromiso de todos y todas Reivindicar la militancia política Tener y contar con el Estado presente Organizar Reclamar a ustedes las autoridades Y tener paridad con las mujeres Gracias Gracias A mí me parece muy importante Que nos sigamos juntando Que sigamos teniendo este ámbito Donde podamos participar Conversar Para que después lleguemos a celebrar algo lindo Que pueda ser la victoria Digamos De nuestro peronismo Para volver a gozar Y tener toda esa Participación de la ciudadanía Que estamos dejando de tener Así que bueno A la tele a todos los que han organizado Que nos parece que es una buena Una buena idea Para que todos nos empecemos A involucrar un poco más En esto de De la militancia política Que por ahí Está quedando media dormida Tenemos que esternar En su fin Gracias Gracias Aplausos